Sube la mano ya Caputo, lo siento Dice Los razones por días mis colchones Me oía, me agarró el día Pero el día que restricciones Parece que está cómico Pero el hecho de que toques por el canal Significa que en los barrios Más pobreza le dan las caras Que son tantos refuerzos Que no lo rimo porque siento que sería Justo para que en vivo real sufrimiento Me refiero a pobreza extrema Por supuesto, alguna enfermedad severa Dese que controla tu cuerpo Que rápido fue ese tiempo Siento que con ese gris Subí la cara, no me reconocí Tanta cara, tanto coro Tanto día que viví Tanta noche en la que sobe Sin comida, no me Nadie lo supo porque a nadie le pedí Como el puerto de la chama Que vivía por ahí Donde la nieve cae Como del infierno un castigo Y en la chama en pleno invierno Se vestía sin abrigo Todos decían Que fuerte no tiene frío Me miraban aplaudiendo Sabían lo que ahora les digo El anciano por supuesto Tenía frío Lo que no tenía era dulce Yo sigo haciendo el mismo tipo de rap En el mismo tipo de estudio Desde que estuve en mis labios de hip hop Encerrado en mi rancho Siento rapeada en un cuarto Donde no acabo en la cama Matrimonial No me conocen Solo porque me saludo desde el choco Nadie me conoce Troyes Ni yo mismo me conozco Dijo en el mundo y fundo Lleno de envidiosos Donde por mi exceso de honestidad Me ven como si estoy loco Me critican por lo que sea Aunque en el fondo sepa que tengo más letra que el libro de la odisea Yo ni siquiera quiero que alguien me crea Yo solo rapeo Y al que no le guste pues que no me vea El mundo tenía de costillas Y al que no hay una primera unir Es poniente que quisiera Solo ello surgir Casi nadie se antigüedna Día la inmaldurez por el aire Y a su vez lo corté Se fue por el baile Aún sabiendo Que la vida es una sola Decidí pasar la mía Entre bongos, carros y colesonas Rapeando Improvisando en Barcelona Porque no me acuerdo Cómo termina esta canción Cabrona Pero qué importa Si igual no voy a Poner la puerta Porque yo simplemente Los exhorta A los que invita Los vivientes del barrio De la pica Cáncer de vero El raperu Que no se mortifica Hace que vacilen Y que la mierda se apile, que los ramiquile Quiere que estilo o estilo Como lo quieran todos los idiomas En mi país dirían este señor Rapiando alguna paloma Pero toma, es como despertar de un coma Soy el que simplemente con el fin de la rima Se asoma y dice Oh, esta persona flota Y detrás en la nota Y lo más solta con el látigo Tengo que hacer más rápido, más lento Más lento, suave, más violento Más realidad o más cuento El hecho es que estén atentos Que no les viento Que no les viento